no tienen enlaces hacia la colmena y no están encontrando el problema es que cada un día por medio se cae la línea ya ya o sea no es local el problema no 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 es local en acá hay subenlaces ya ya entiendo y estamos recién yo vine de acá y no están encontrando ahí el problema y bueno puede llevar larga data todavía entonces ese problema entonces un poco de tiempo si y estamos en espera todavía porque no sabemos entonces es un problema de acá está todo bien y están los tendios hasta en la calle ahora ya como eso siempre se desenlaza de la antena esa o ya hay fibra óptica y eso de por medio no viene por fibra ahora de carácter y se pasa en la calle y en la calle hace otra distribución y en la colmena ya está ahí con el virus ya 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 entiendo bueno con eso se salva un poco también el problema de los rayos y eso que me parece era antes más el más frecuente sí 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 ese es por el cable que en nuestra parte otra de acá es la ciudad ya ya bueno y el tema ahí de la distribución hay posibilidad de mejorar nosotros nunca pudimos salir del problema ese del ruido de fondo que tiene la línea sí y hace realmente pues no teníamos problemas pero era enlace por radio y ahora pues cuando pasa encima de fibra es lo que tenemos problemas ajá en la calle pues tiene su base y siempre cuando hay problemas siempre hay en la calle exacto exacto reclamamos mucho nosotros esto verá por como medio de comunicación verá porque nos debemos un poco a la gente verá la radio escucha miles de personas verá y cuando cuando sale mal una comunicación o no sale directamente verdad es un problema ahora yo mismo que tengo 460 ahorita ya bueno de línea baja y me reclaman a la hora sí entiendo no puedo hacer nada yo no he acá entiendo entonces en otra parte del problema sí en acá es el problema ya su enlace que así me explicó que están trabajando ahí exacto me están diciendo que me van a normalizar no he no he no he no he no he ni no he no he ni choco